Ayer lo vi y se quedó en mí, no sé si fue el dulce aroma de su piel Que me cautivó, que me llamó y no he podido olvidar aquel mirar su piel a vos cuando me dió a vos Su destino fue, dime que he hecho yo para merecer estar en esta situación Si no es para mí, dime por qué, razón fue que la conocí, si no es para mí, dime por qué me enamoré Desde que lo vi, desde que la vi Se me quedó grabado un color y esa sonrisa en medio lado cuando estábamos bailando Y tu voz cuando me susurró al oído que te estaban esperando Me quedé con una niña increíble que no aceptaba tu maldita Y me fui, pero por la mente ira Tu destino fue, dime que he hecho yo para merecer estar en esta situación Si no es para mí, dime por qué, razón fue que la conocí, si no es para mí, dime por qué me enamoré Desde que te di, me dije a mí mismo que ya la encontré, pero fallé ¿Qué puedo hacer si tu corazón le pertenece a otro ser? Me mancharé, me mancharé Me llenaste en mí, como un tecuaje plasmado aquí en mi alma Que me hace perder la calma, si, tú eres para mí porque te conocí Ayer lo vi, y se quedó en mí No sé si fue, el dulce luna de su piel Que me cautivó, que me tomó, y no he podido olvidar Aquel mirar, su tierna voz, cuando me dijo adiós Tu destino fue, dime que he hecho yo para merecer estar en esta situación Si no es para mí, dime por qué, razón fue que la conocí, si no es para mí, dime por qué me enamoré Desde que lo vi, desde que la vi, dime por qué me enamoré Esta es la cita Oye, a lo calidoso Ey, pa' lo mamoso ¿Cuál es? El Big Maker Espera, ¿quieres un lápiz número dos? Uh, pa' los delgueros Con sentimiento Subtitulado por Jnkoil